Un fragmento de los cantos de Maldoror del Conde de Lotremont. Un pedazo de tierra está ocupado por 30 millones de seres humanos. Estos se creen obligados a no mezclar su existencia con la de sus vecinos, fijos como raíces sobre el trozo de tierra contiguo. Desde el más grande hasta el más pequeño, cada hombre vive como un salvaje en su guarida y raramente sale de ella para visitar a su prójimo, igualmente acurrucado en otra guarida. La gran familia universal de los humanos es una utopía digna de la lógica más mediocre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!